Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Álvaro... Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la central de la casa de camiones Sí Y quisiera hablar con usted, señor Don Álvaro, porque me han pasado un informe de que ha habido un problema con una entrega de un camión de ustedes Sí Cuénteme qué es lo que está ocurriendo Pues lo que está ocurriendo, pues el bus del frío, a mí me trazaron un vehículo Sí Y cuando he ido a entregarles el camión, me... y les pago su camión, el nuevo Sí Me dicen que no, que ahora el camión no está en condiciones Después de tres vehículos que he comprado ya... Ya, 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 si sé que es usted cliente, sé que es usted cliente A mí, que me hagan esta tipa, este tipo de guarrería, mentir, porque no tiene otro nombre y encima a mí me he sentido estafado, porque esto es una estafa, ¿no entiendes? Sí, pero vamos a ver una cosa, señor Don Álvaro, una cosa es que usted nos entrega un vehículo usado Sí Y otra cosa es que se empiece a echar un vistazo al vehículo que nos está usted entregando y por supuesto que la tasación no corresponde porque estamos hablando de que viene el camión bastante mal Usted tiene que comprender que engañar tampoco se puede engañar, tampoco a nosotros Ah, claro Pero como yo no he engañado en ningún momento Es que el camión estaba para el desguace, perdóneme Ah, sí, estamos con cinco años para el desguace No, no, vamos, no, no, pero señor, ese coche... No, pero perdóneme, señor No me suba el tono de vos, ni hable usted en este tono Si usted quiere, hable usted con mi abogado Sí, sí No, es que yo sé quién es su abogado, porque tenemos verdaderamente ya notificación de la historia Pero yo no le estoy hablando de ningún tono, es usted el que se está poniendo nervioso No, no, yo no me estoy poniendo nervioso en ningún momento, pero es usted Le voy a decir una cosa y quiero que me escuche bien Si se piensa usted que usted a mí me la va a pegar, ¿no? Que yo a usted se la voy a pegar Sí Es usted que usted sabe lo que está diciendo No, yo se lo digo claramente y le voy a decir otra cosa No, no, eso me lo va a decir usted en el juicio Vale, pero... En el juicio, estas mismas palabras, mismo estoy grabando con el móvil, me lo va a usted a repetir en el juicio Vale, y otra cosa que le voy a decir Y si usted lo desea Y otra cosa que le voy a decir, y se lo digo ya, pero no solamente ya como ser parte de esta empresa Se lo digo cara a cara, no ha habido hombre todavía en esta vida que a mí me haya acojonado ¿Cómo? Sí, que no ha habido hombre todavía que a mí me haya acojonado Que usted es un macarra Que yo soy un macarra y yo me cago y está en tu p*** madre Que ya me has tocado las p*** ¿Dónde p*** estás? No, no... Que voy a lo mismo a buscar Pero dime dónde estás No, yo estoy en Paraguay Es que p*** la puerta al camión ¿Qué es su mierda? Dime dónde estás Es que ahora mismo te prometo que te quemo el camión delante de ti Y no tienes p*** Eso es lo que eres Te voy a bajar como un cochino ¿Qué es su mierda? Tú no sabes dónde es meteorológico Te voy a quemar el camión delante de ti Dime dónde estás hijo de p*** Es que no sabes dónde ¡Alto! ¡Es de la broma! ¡Es de la broma! ¡No me he sido montado! ¡No me he sido montado! ¡Venga! ¿Qué tal hijo de la gente? ¡Pegando puñetazo a las paredes! ¿Sabes? Y si te tienes en este te pasa Te lo aseguro ¡Álvaro! Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vía Que te estoy gastando una broma de parte de toda tu familia ¡Joder! ¡Pues macho! ¡Me he atragado pero bien! ¡Vamos! Escucha, ¿qué pasaba por tu cabeza, Álvaro? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Verte, tenerte delante Tenerte delante para reventarte Pero claro Yo he intentado hablar educado Pero ya, claro He empezado a meterme caña Y claro, todo tiene límites Bueno, Álvaro Pues un abrazo Un abrazo muy grande Que te he hecho desde el mayor cariño Igualmente Igualmente, muchas gracias Un abrazo, Álvaro Adiós Hasta luego Hasta luego, Visto Un abrazo a toda la familia Gracias, hasta luego Un abrazo Y tranquilízate ya Tranquilízate Venga Gracias, chao Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cámena Vial Sí Oye Dime Que estamos haciendo el taladro aquí en lo de la cocina Y no... El azulejo no... Espera, que creo que te has equivocado No tiene yesería o algo y no sé qué está pasando Creo que te has equivocado Entonces se ha hablado con tu cuñado esta mañana Y me ha dicho que... ¿Me oyes? Escucha, dime, Carmen, dime Oye, que creo que te has equivocado, eh No, si me ha dicho tu cuñado esta mañana que... No, no, es que no has hablado conmigo Espérate un momento, Carmen Espera un momento, espera He ido esta mañana a llevar el material Y me ha dicho... Hola ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Pero creo que te has equivocado el teléfono Tú eres Teresa, ¿no? No Eres Tere, tú Que no ¿Quién eres? Escucha, soy Gonzalo Que estamos montando la campana de la cocina Pero escúchame, ¿dónde llamas? Que me ha llamado Marisa esta mañana Pero escucha, ¿a qué número llamabas? Vamos a ver, Marrao, Paco, tu cuñado El teléfono de la oficina vuestra, de la tienda Sí Pero escúchame, escúchame ¿A qué número estabas llamando? Vamos a ver, escucha un momentito Hemos empezado esta mañana Porque hemos tirado todo el escombro del salón Que todo eso ya está terminado Entonces hemos puesto todos los puntos de luz Escúchame Dime ¿Quién eres? Soy Gonzalo Gonzalo, ¿qué Gonzalo? El hermano de Carlos El de las cocinas Que te estás equivocando de teléfono Pero tú no eres Carmen No es el Carmen ni su cuñado Que eso es lo que te estoy intentando decir desde el principio Que te has equivocado de número De tal manera, os voy a decir una cosa Dime Los sacos que habéis dejado de arena Esa arena habrá que mezclarla con un poquito de cemento Sí Porque si no se va a quedar muy blanda Y para la azulejo Espera un momentito ¡José! Espera que se va a cortar Ya te has cortado Tonto Ya te has cortado No metas ahí la pluma Espérate Que estoy hablando con la hermana Oye Dile a Josefa que se ponga Anda Carmen Oye Dime Que yo no soy Carmen Dile a Josefa que se ponga Anda Dile a Josefa que se ponga Espera que se pone Dile a que se ponga A ver Gonzalo Oye Que esto es el servicio de emergencia de c*** Aquí no tenemos obras Ni tenemos nada que ver con esa gente Pero no está Marisa ahí ella Pero que no está Marisa Que es el c*** Anda la madre que me parió A ver Y estamos aquí nada más que perdiendo Nada más que gastando teléfono Y si te estamos diciendo Que te has equivocado Y no nos haces caso Pero escucha un momentito No está por ahí No trabaja ahí Goyi Pero que no Que esto son emergencia de c*** Pero ahí no está Goyi trabajando Y dale Molino Que no está Goyi Pero vamos a ver una cosa Si he hablado hace un momentito con ella Que tenemos problemas con los azulejos Del color que nos han traído Que no Que no No eres Teresa tú Pero que no soy Teresa Que esto es un despacho Pero vamos a ver una cosa Si acabo de hablar a Mimito Que me ha dicho que corriéramos La campana de lugar Que no Mira tenemos que seguir trabajando Averigua el teléfono de tu cliente Porque esto no es Vale 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 Si dice que Que es lo que vais a comer Que tenéis de comida Que tenéis de comer Que tenemos que colgar Gracias Oye Adiós Oye Goyi Adiós Gonzalo Goyi Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Doña Mari Carmen Soy yo Hola muy buenos días Buenos días Soy Pascual Sánchez Soy el abogado De la constructora Tengo aquí una carta Cause Porque me presentan Y me dicen que no van a hacer Lo que le han dicho De la plaza de garaje Porque me dicen Que van a poner una conjunta De las dos viviendas Pero que no me preocupe que en el plazo de menor de un año Ya, pero bueno, vamos a adelantar un poco porque como abogado a mí me pasa en toda la documentación Lo que ocurre que le voy a explicar claramente como abogado y utilizando la justicia como parte principal Aquí las cosas que no están firmadas no sirven para nada, eso para empezar Claro, sí, las cosas que no están firmadas Pero bueno, si tú verbalmente te dice una persona a la que consideras ya amiga por tanto trato que has tenido No existen amigos en el negocio No, ya me he dado cuenta Sí, no, pero es que vamos a ver, es que me está usted utilizando La parte de sensibilidad de usted está tratando usted a un arquitecto como que es su amigo No, señora, primeramente usted ha utilizado antes que me ha gustado muchísimo como lo ha enfocado usted Me engañaron, no, no sean ustedes incultos Primeramente porque cuando no hay nada Bueno, me llame inculto, ¿sabes? No, es que usted me ha dicho que le están... Cultura de derecho no tendría por supuesto que no estudiar una carrera Según llame de lo que he estudiado que tengo una carrera, ¿sabes? Me va a disculpar, cuando digo inculto o inculta en este caso a usted Es porque usted está llamándonos que le hemos engañado cuando vuelva a repetirle Que las cosas que no están firmadas y la cosa tan absurda que me acaba de decir usted De que nosotros confiamos como que es una amistad No, aquí no existe amistad en un negocio de unos pisos para unas plazas de garaje Yo lo que les pido es que ustedes han cometido una tontería y una locura De unirse cuatro tontos en ese bloque de vecinos Bueno, a mí no me llame tonto, oye, lo que se está pasando le voy a denunciar, vamos Soy confiada y soy tonta, ¿sabes por qué? Por confiar en gente que no se puede confiar únicamente en eso Pero gracias a ustedes nosotros nos estamos haciendo ricos, señora Claro, eso es el problema Gracias a ustedes con esta incultura de no saber de papeles, de no informarse en asesores Entonces vienen ustedes ahora, le llamo a un abogado, le estoy diciendo que usted ¿Tiene firmado lo de la plaza de garaje? No ¿Tiene usted, le hemos engañado? No Se han juntado cinco, seis o ocho, un grupo de tontos, de ignorantes, sin informarse Han hecho una carta, han mandado esto a mi despacho Y yo me río, me río, señora ¿Y usted es la que viene llamarme? La llamada es para que no vuelvan ustedes a molestar y que no se les va a dar la plaza de garaje Porque esa plaza de garaje se van a vender o se va a hacer negocio con ellas No te preocupes, yo tengo un cochero y tengo dinero para comprarme más cosas Uy, tiene dinero usted Pues no mande más cartas a mi despacho ya que estoy harto de recibir cartitas de incrustas, incultos ¿Cómo se llama el abogado a ver usted para recomendarle de lo que es? El señor Pascual Sánchez, sí Y otra cosa que le voy a decir, si usted estuviera en su casa ocupada fregando y limpiando y planchando No tendría usted tiempo de estar mandando cartas a un abogado Bueno, no se preocupe, no se preocupe Usted, a lo mejor ahora el que se tiene que enfrentar a la justicia es usted, ¿sabes? Porque me llama por teléfono, me amenaza y encima me dice que tengo que estar planchando y cegando Esa es su mujer, ¿sabes? O su madre Mi mujer es un travesti ¿Usted está de cachondeo? No, 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 se lo digo claramente Y de todas maneras le voy a pasar un momentito con mi secretaria Por si quiere hacer usted algún tipo de reclamación hacia mí, hágala Joder, eres gilipón Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial No sé si te escucho, pero si es que te escucho todos los días Bueno, Mari Carmen, cariño, que es una broma de parte de tu marido, ¿eh? Ay, por favor, sí Y que no os preocupéis que esa plaza de garaje viene, pero ya Ay, venga, gracias Un besote muy grande a los dos Venga, adiós Adiós, Juan Ramón Un abrazo muy grande a Ciudad Real Hasta luego, chao, chao Ahí va y te la he colocado En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas